Si algún día se me olvida, despertarte con un beso y decirte suavemente amor, te amo Si algún día por descuido, no te digo lo importante, que tú eres en mi vida, no lo olvides Eres para mí, lo mejor que hay en mi vida, eres tú la dueña de mi corazón Eres mi razón y mi inspiración, eres tú la dueña de mi vida Si algún día vida mía, no te digo que estás bella y que muero por tu dulce compañía Que tu boca me fascina, que tu voz me vuelve loco, que escucharte es la más bella melodía Eres para mí, lo mejor que hay en mi vida, eres tú la dueña de mi corazón Eres mi razón y mi inspiración, eres tú la dueña de mi vida Por siempre te diré, te amo y lo cantaré toda la vida Con cada canción, grabaré en tu corazón, que eres una bendición Y por siempre te diré, te amo No me cansaré de repetirlo Te amo corazón, eres toda mi ilusión Nada puede describir cuánto te amo Por siempre te diré, te amo y lo cantaré toda la vida Con cada canción, grabaré en tu corazón, que eres una bendición Y por siempre te diré, te amo y lo cantaré toda la vida No me cansaré de repetirlo Te amo corazón, eres toda mi ilusión Nada puede describir cuánto te amo Te amo chiquita Y quiero que lo sepas Mi vida, quiero que sepa que te amo Que te amo y que te adoro Mi vida, quiero que sepa que te amo Que eres todo mi tesoro Mi vida, quiero que sepa que te amo La dueña de mi corazón Mi vida, que me brinda una ilusión Cada vez que yo te veo Mi vida, quiero que sepa que te amo Quiero decirte vida a mi vida Mi vida, que te amo noche y día Con locura y con pasión Con locura y con pasión Y yo soy Manfredi Solís Mi vida, quiero que sepa que te amo Te amaré, te amaré toda la vida, yo te amaré Te amaré, te amaré toda la vida, yo te amo Con todo el alma, te amaré toda la vida, yo te amaré Yo te amaré, yo te amaré toda la vida, yo te amaré Yo te amaré